Oh, bailaría el corazón, no tengo más recuerdos juntos que me apura ni tengo que olvidar mi pensión el futuro por arpanel se siempre vuelva la ocasión y a mí, ¿qué me importa? ¿qué diga la gente? que me pasó la vida sobre un mostrador por eso dejo de ser bien decente no pierdo mi embrión mi enturbio, mi honor, me gusta y por eso me pego al estaño a nadie por la boca ni obvio jamás al fin si tomando y yo hago un barrio y lo hago conmigo y lo hago conmigo y lo hago conmigo